4 para el barris, 7 para los despias Choque de puños para decirse suerte y empieza el perro de helazo Mira nomas que pinche playma tan mas brutal está presentando el sucio barris No mames es un pinche playma de Destiny Hero plasma brutal con una tremenda de brillante Impresionante ese playma que se va a llevar al Nacio Va a estar el barris dando elegancia en el Nacio Algo humilde, no lo ven, no hombre humilde Emiliano Torres saluditos, saludos a toda la banda que se sigue conectando Ya empezó el despia con Aluver, Aluver Añade y luego password para añadir un Flavio para los dos Porfaz, Vidal Orozco Flavio Eric Herrera, un fuck you para el barris Fuck you Alberto Vásquez, barris el sucio haciendo chambas como siempre Fíjate que no, yo no le conozco chambas al barris Es uno de los jugadores más limpios Muy muy limpio Falta una caja dorada ahí Tienes allá, rellénale Rubén Charles, este, un besito en el siempre sucio para no olvidarlo Rubén Charles Un besito en el mero, en el mero nudito del globo, ahí en la boquita de la abuela Va a activar la brand de Fusion, esa pinche brand de Fusion está rotísima, está rotísima Es una carta muy muy poderosa para los brazos El primero debe de ser este El Albas Y pensando la segunda carta Espero que ese mat de plasma sea original de Japón José Sawanay No, y si no pues es original de América Ahí dice, mira, ahí está, originalidad ante todo El sucio barris no se ensuciaría las manos con algo, este, de los de Aparta con Cien y entrego el lunes Miki Angelo, quien se la va a comer primero Si nadie quiere para comérmela yo, Miki Angelo Ay, biche Miki, tremendo el Miki, goloso aparte Llega efecto, va a descartar carta para clavar efecto Un folio para el barris, porfa, folio Métale regeque contra esos pinches Ya llegó el hater, el hater, el hater favorito de los, de los giros Segundo Rivera, odia a los malditos giro, este Segundo Rivera Dice, métale tres regeques a la verga ya José de Jesús Paz Se teme, ahí están los, ahí están los giros mis José de Jesús Paz Ahí están los giros, ahora sí, mira Ahora sí alcanzaron a llegar a la final Dante Blake, ¿quién va perdiendo? Nadie, nadie, vamos empezando, llevamos tres minutitos Apenas tres minutitos, ya casi cuatro Pues apenas andamos iniciando Esperamos que les dé, les dé gusto este duelo Porque va a estar perro, eh Mándale, mándale un fuck you a mis tigres Que ya valieron madre Fuck you Sí, nada Hinchas tigres Wey, no mames, wey No sé, no sé, wey Pero siento que Tijuana, región, Jalisco Dice el barrio que son los Que es el Tijuana, región, Jalisco Ah, no, 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 no Ángel Avimilek Quiero un folio porque ya no voy a participar en subastas Folio Estamos esperando ahí más, más, más información sobre el baneo de Andrés Torres Para no estar dando, diciendo mentiras Porque están diciendo muchas mentiras, eh Muchísimas, muchísimas, muchos datos, muchos datos Eh, falsos, falsos, falsos Pero debemos esperar porque Andrés Torres está, está intentando resolver este pedo Para que dé, dé, dé él lo, lo que realmente pasó Pero mucha gente está haciendo, diciendo cosas que no son ciertas Así que vamos a esperar, a esperar, tenemos que esperar mucho Creo que mañana ya podemos checar bien ese dato de, de por qué el baneo de Andrés Torres Es cierto, no cierto, si es cierto porque está ahí Eh, pero esperemos el por qué del baneo Parece que tenemos alguna información Pero no queremos decirla hasta que no estemos, este, completos Va a pasar a batalla El sucio Barris, que va a sacar, maldita sea No, una pelea pareja El sucio Barris, activa Activan en respuesta a la red A la, a la pelea pareja Le dice, pues dale, mijo Va a añadir No Le dice, selecciono, selecciono a él Simón Simón Oh mames, esa pinche pelea pareja está partiendo en dos Al despia, al despia no sabe que chingado se va a quedar No lo puedo creer Esa pinche pelea pareja Rotísima, rotísima Esa pinche pelea pareja No mames, mijo, mira Pelea pareja Hijo de su madre Se aguita al despia Se queda ahí, se queda ahí hasta que resuelvas Entonces resuelve Boca abajo, Simón, exacto Perfecto, perfectísimo Oh no mames, sí El Polo Polo Telles, saluditos Dice ahí Diez Silva Aquí está su regeki Se agarra la entrepierna La mueve hacia arriba y hacia abajo Y dice, aquí está su regeki Hace normal Luego efecto Y luego especial Y se viene combito de los giros Uy, ese combito de los giros Ya le rompieron al despia Lo partieron en dos, eh Un folio para Ángel Avimile Ya, ya te lo mandamos Ahí te va otro folio, mi Ángel Folio También ahí te va un facio Para que no te hago youtube Fuckio Brian Zúñiga, ¿qué opinas del baneo de Andrés Torres? Ok, hay información falsa circulando en toda la red Así que esperen Esperen a la información correcta que les tengo para el día de mañana Así que solo hay que esperar a que A que la información esté ya disponible Porque Andrés Torres Este, lo va a decir Él lo va a decir Va a hablar sobre su baneo Y parece ser que hay una Hay un juez que lo Que metió el reporte Este Por cosas extrañas Vamos a ver Vamos a esperar No hay De lo que está circulando en la red Hasta el momento Parece que hay muchas cosas falsas Mikey Ángelos Saluditos a Mikey Ángelos Fíjate que esto Esto que preguntas Mikey Ángelos Es una Es una estrategia que está utilizando Ya había platicado yo con el sucio Barris Es una estrategia que está utilizando Y lo cual me parece muy Pues muy acertada Ya que Ya que dice Es que sin Ahora que lo estoy haciendo así Me dice Barris Que últimamente me ha Me ha dado la fortuna de estar ganando Anteriormente No, no, no No daba una Y ahora que utiliza esa estrategia Que acabas de ver No hombre Dice Me está dando resultados increíbles Por eso Por eso esa estrategia Y ya tiene días con ella No creas que Que fue al baño a zadequear Como hacen unos No creas que fue al baño Y zadequeó cuando vio la ronda No, no, no Él así Ya me había platicado de esa estrategia Que está muy padre Tío Un beso a la pelona Por favor Jaime García Claro que sí Bien tronadito Me dijo Ahí está tu beso Jaime Ovalle Saluditos Tío Crazy Gracias Gracias Aquí estamos a la orden Ya llegó el plasma Puta madre Un plasma Arriba de ese pinche Playmat de plasma Con una de A un lado No mames Que pinche belleza Estamos viendo Mira nomás Ese pinche plasma Oh mames Mira Mira nomás De Sinigiro plasma El despia no sabe El despia no sabe Ni por donde El despia dice Vergas Ahora que hago Este A ver A ver Este A ver Revisa la mano Revisa el cementerio Revisa lo removido Revisa el estradec Revisa hasta el pinche side deck Y no sabe que chingazo hacer Va a ser normal No hay efecto Tiene mil nueve Tiene mil nueve Tiene mil nueve Llegale Hace normal Vamos a ver que hace Superpuerca Si era la Por eso guardo La superpuerca A esos dos Le dice Paro va Eric Arana Saluditos Para el Mickey Carita de galleta Hashtag Carita de galleta Para el Mickey Y la comida De Kansas City Claro que si Esa pinche superpuerca Parece que me está rompiendo Al barris Pero no creo No creo Porque el barris Ahí tiene Estratégicamente Una carta guardada Este Si No importa si se va De costo Una loca A cabrón A cabrón De repente De repente De repente El pinche Gobi Se pone a cantar Las de fondo De bikini Manuel Saluditos Al sucio Barris Y por qué El sucio Barris No mijo No Esas historias No pueden ser Platicadas En este video Tenemos que hacer Un video Exclusivo Para la Devweb Para poder Explicar Todo lo Del sucio Barris Y que nos Acompañe Doña Pelos Para que lo confirme Víctor Dirbas Tío Mándame un besito En el En el hoyo Ahí te va Saluditos A mi primo De Pakistán Mohamed El hoyo Se mamó Se mamó Ya somos 210 En el chat Recuerda Compartir Suscribirte Comentar Y dejar Dejar Tu poderosísimo Like Va a clavar Efecto Le dicen Que si Que le de Dale amigo Va a pasar a batalla Le pegan 3-2 Julio César Eso Ese rumor Es el que te digo Que es falso Por eso Por ese rumor Super Puerca Uy A esos dos Dice Vuelen Esos dos Llega El venudo Sac El sucio Va y saca El venudo Y lo pone En la mesa Y le dice Al despia Sírvase Mijo Pero ya Lo ativo Ya lo ativo Gana ataque Y se queda Con 6 mil De ataque 6 mil De ataque El pinche venudo No Si lo infloma Chin Un folio Al Orcus Desde la pizzería Donde En cada entrega Te incluye Una carta De Yugi O Villalpando Pablo Folio Albert Vázquez Quien va ganando Vamos empates Llevamos 14 minutos No se han hecho daño Maldita sea Ni siquiera Se han tocado Y llevamos 14 minutos De esos 14 minutos 10 los ha jugado El despia Y 4 el giro Esa pinche super puerca Está a la orden del día William Es que nadie juega El cambio de corazones Si si lo juega Es que no sale No es buscable No sale No sale No sale En la primer mano Mijo Si te sale En la primer mano Pues ya Y todo cagado La activas Y ya Y te tienes que esperar A que pues A que haya algo Ahí Le va a dar turno El despia No pudo tocarlo Maldita sea Y aún así Aunque Pero tú Folio Para los que odian El besito del Yata Luis Orrocor Pues es difícil Encontrarse A un jugador Que tenga el Yata En esos momentos Que si lo meten Ahí en el FUN Lo meten Pero No llega a las finales Ese es el punto Entonces no lo podemos ver Pues es que tenemos Que invitar Al dios de los Shinovir Al Penrith Sullivan Para que nos de Una demostración De como se gana Con Yata Garaxu Lo cual Creo que Tengo que traer También a un grupo De mancos Para que les pueda ganar Y así Grabarlo en la final Hueco Luna Saluditos Al buen Hueco Luna Ahí pudimos ver Más de la text Del jugador Barris Que está brutal Mira nomás Ese pinche Stratos Que belleza De Stratos Mira Mira nomás Ultimate Mira nomás Pinche Stratos Ultimate Hijo de eso Carísimo De París Por cierto Cartas hermano Dos Le pregunta Van a hacer Super Digo Polinización Una polinización Normal Manda a tres Efecto del Shadow Mist Uy Hasta acá Sentí El Barris Empieza a ponerle Vaporú Para que Para que se le Refresca la garganta Al despio Si Se ya Se le fue Todo a su fondo Al despio Dice Suéltame Que me lastima Maldito Giro Chambiador No Mames Ese pinche Despia No supo El despia Se los comió Verdes Alberto Vázquez El yata Lo están jugando Con Flonderice Y Y el punto Ahí Y está ganando O sea Yo no digo Que no lo puedan jugar Barris puede jugar Un yata Garaxu El despia Puede meterle Un yata Garaxu Y todos Le pueden meter Un yata Garaxu El punto Es Y está ganando Lo veremos En el nacional Este fin de semana Y el efecto José Sí Y el efecto El trinidad Lo asustó Pues sí Folio Pal giro Folio Miguel García Saluditos ¿Dónde está Segundo Rivera Para que diga algo Ya ganaron los giros Segundo Rivera Sal de Sal de esa cueva Maldita sea Segundo Rivera Para que puedas Darle hate A los giros Pobre del despia Me lo bañaron En yogur Sí Miguel García Yo no Yo no El flonderiz Jala solo Mijo El que le metas Una carta No 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 le rompe El motor Del flonderiz El flonderiz Jala solo Entonces No No ocupa De esa carta Para jalar El punto es Y gana con esa carta O sea Que haga que esa carta Lo haga ganar Y sigue Con el Yata Con el Yata Con el Yata No me ves Pichu Para borrar No me ves Que te dejas Estrandar Arrasan Y saben como funciona El Time Seed Y tienen Miguel García Ok Si Lo agregan fácil Y Y lo bajan Ok Pero Y luego Y luego Entonces Por qué sigo mirando Que gana Que gana El despia Por qué No veo ganando Al flonderiz Por pobre Jajaja 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 ¿Por qué Empezó a ganar El Tyron Y sus combinaciones Por qué Sigue ganando El Tyron Y sus combinaciones El Tyron Está puerquísimo Y escuchan su música Está más chida Si hay un grupo Que se llama El Tyron ¿En serio? Sí Se escucha medio Más chiquita sea Vamos a ver Vamos a ver Que le metió El Despia De Zaydeck Va a darle Inicio al giro El giro Va a iniciar Ya metieron ¿Cuál infinito? Tenemos 15 de Zaydeck Y contados El giro Va a iniciar Vamos a ver Si lo dejan Iniciar Correctamente Va ganando El giro 1-0 Llevamos 20 minutos El giro Está rompiéndola Empieza Con Destiny Oh mames Destiny Fusion Al campo Oh mames Quien la roba Maldita sea Va a lanzar Al cementerio Los materiales Vamos a ver Que lanza Porque el giro Puede Puede y tiene Para jugar Más de una fusión Este Y En este En este En este De Lanza al de nieve Oh veo que lanza al de nieve Y Y lanza plasma No es por presumir Pero salgo 2000 puntos Del día Exacto Y se ahorró 2000 puntos De vida En esa jugada Miguel García Flanderiz Y También le tiras Un regequi Para el río Le da turno Uy Nada más Dejó Al poderosísimo Ricardo Milos Y le da turno Ahí vemos A Ricardo Milos En campo Va a activar Efecto Va a lanzar al cementerio La opening Lo va a guardar Hasta el fondo Y va a robar Una carta Gracias a todos Los que están conectados Gracias por dejar Su poderosísimo like Y por comentar Este video Recuerden que Todos los comentarios Los alcanzo a leer Este Pero pues a veces No Se me van Se me van Sin poderlos comentar Muchas gracias Somos 230 en el chat Recuerda compartir Suscribirte Comentar Y dejar Tu poderosísimo like Va a ser Normal Efecto Es Por eso Fue normal ¿No? Special Special Efecto Efecto Y llega Albas 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 clava Efecto Va a encadenar Van a destruir Esos dos Le dice que sí Van a activar Efecto En cementerio Y le clavan La bella Una bella Conectada Sobre el Milos Y el Milos Ya no va a poder Resolver Va a ser normal Ahora sí El otro fue Special Va a ser normal Albas Y se viene La Brande Fusion A la mano Miguel de la Rosa Por favor Mándale Un besito A la máquina De churros De la Papa Ortega La mejor máquina De hacer churros En todo México Ahí le va Un besito En el mero Cortachurros Bendito Dios Va a lanzar El cementerio Ya agarra Un Albas Vamos a ver Cuál es el otro Frank Hernández Un fuck you Pal penril Fuck you Por dos Dice el barrio Fuck you Y lanzan La tragedia Extiende su cementerio Para poderlo ver Correctamente Ya son Ya son siete cartas En cementerio Va a activar Efecto Uno Dos Va a añadir Un Branded Y va a hacer Una fusión Va a ser Va a añadir Un Despia Victor Dierva Me gustaría Que el Wences Sea el nuevo campeón Bueno Es que no es fácil Hay que venir A jugar Para poder ser El campeón Le dice que le de Dos Añade Freddy Quintero Es un fuck you Pal de Eldris Que ya no jala Fuck you Va a regresar Tres Va a regresar Tres Para hacer Una Una fusión Llega Esa fusión Esa fusión Es peligrosa Y con el cementerio Que trae el giro Es más peligrosa Todavía Efecto Target A su Ya le revivieron Al Miglos Al jugador Giro Le va a pegar Son Tres Tres mil Doscientos Le van a quedar Quinientos puntos De vida Si entra todo Dos mil Quinientos Y el giro Y el giro Con quinientos Puntos de vida Vámonos A los puntos De vida Giro Con quinientos Puntos de vida Veintiséis minutos En el reloj El giro Sufriendo Giro Marca Fase Stambi Main Oh La verga Le cae un ray Al despia Se van a salvar Las fusiones Nada más Oh Mames Por poquito Y me vuelan Todo Si Todas las fusiones Se salvan Mames Por poquito Nelson Peralta Giovanni Giovanni Manny Cuál es Cuál es A ver Dímela Dímela Va a pagar La mitad Uh Va a pagar 250 Mira nomás Este giro Live Pagando 250 No El giro No se rinde Maldita sea Ahorita Trinity Con pinche Neos En caliente No Vamos a Leerlo Mames Ya llegó El Stratus Ese pinche Stratus Es peligroso Llega Vamos a A verlo Si Isidro Hernández El primero Que dijo Fue Fue Aquí fue Como Como se llama Giovanni Manny El primero Que dijo Fue Giovanni Manny Un fuerte Abrazo Para Giovanni Manny Gracias por Estar atentos Esta alerta De chamba Va dedicada Para ti Giovanni Manny Alerta De chamba Alerta De chamba Ya hicieron Chamba Pónganse Al tiro Sigue El jugador Giro Haciendo Combo Giovanni Manny Saluditos Lanzan Dos Al cementerio Efecto Para Revivir Se dicen Que si Ya revive Efecto Costo Tributa El giro Sigue Combiando Efecto Va a añadir Miguel De la Rosa Saluditos Ojo Ahí Ojo Ahí Van a ser Hermano Llega Llega El Bain Poderosísimo Malicious Bain Efecto Patronar Efecto Patronar Le dicen Que si Vamos a ver Si hay respuesta Van a cadenar Costo Se convoca El El no Dice Nada más Los demás Tiene más Ataques Que si Efecto Para revivir Nuevamente Al Al Fenix Cuanto ganó De ataque 200 400 Destruyó Dos No Nada más Tiene 3 2 3200 Indestructible Por batalla Y por efectos Si cierto Verdad Barrios No Mame Está Peligroso Efecto Convoca En especial Sigue Conviando El jugador Giro Efecto Van a regresar Al fondo Al tope Del deck Y Y se está Poniendo bien Bueno Este pinche Duelo Se está Poniendo bien Bueno Y no olviden Que hay alerta De chamba No mames Ese güey Infla Le pega Cuanto le entra Este güey Infla Bien cabrón Le Tiene 3 8 Le entran 600 Y le pegan No hace daño A la defensa Si hace daño A la defensa 600 Le hacen 1000 1000 Más De daño Recuperación Del poderosísimo Pásala En face Y le da turno Al despia Al despia Estamba Y regresa Su Su Phoenix En force No mames Ese pinche Jugador Giro Está brutal Brutal Que está jugando El giro Porque el giro No juega Con despia No pues Está jugando Con ellos No los ves Se le da Tour Le da No mames Le da El duelo El despia No puede Y le da El duelo Maldita sea No puede El despia Con el giro El poder De los giros Es brutal Maldita sea Ese papi Ese papi Ben Ese papi Malicious Ben Hizo Le hizo Por eso No José de Jesús Pai Saluditos Saluditos Poder Giro No mames Ya están regañando El coach Está regañando Al despia Le está regañando Machina Al despia Grande Los giros Si Vamos a hablar De la alerta De chamba Alerta de chamba Alerta de chamba Bien Aquí está la chamba Aquí está la chamba Con estas dos fusiones Cuando el clava efecto Convoca a esta fusión El solo puede convocar Una fusión Nivel 8 O menor O menor El es una fusión Nivel 11 Lo cual No puede ser convocada Por él Y con esta Con esta fusión Le dio dos 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 Ricardo Milos Esta fusión Le dio dos Ricardo Milos Al campo Lo cual Fue una chambota Tremenda Y aún así Y aún así Con esta chambota De convocar De convocar Al Al Ricardo Milos El jugador El jugador Giro El sucio Barris Poderosísimo Sucio Barris Gana Gana la final Frente a los despias Esto ha sido todo Yo los dejo Y los veo En el siguiente video Adiós